¿Quiere vivir o trabajar en Estados Unidos? Entonces contacte a Carlos Jiménez, quien ha sido el abogado de los hispanos por más de 20 años. ¿Tiene una pregunta de inmigración? Puede hacerla en este correo, supercanalusatv.com ¿Sabía usted que no necesita que una empresa lo pida para venir a trabajar a Estados Unidos? Llame al abogado Carlos Jiménez, WhatsApp Colombia 311-3090-180 Estados Unidos necesita profesionales como usted. Llame a Carlos Jiménez, oficinas en Estados Unidos 1-800-984-4878 Abogado Carlos Jiménez, el abogado de los hispanos por más de 20 años.